Buenas amigos, ya lo habéis visto, he cargado, he cargado, ya hace mal tiempo, no vaya que llueva, bueno ya ha llovido, pero bueno, no ha llovido mucho, ya que llueva como digo y no se puede entrar unos días a los bancales, ya he cargado yo para tener para unos cuantos días vitaminas y minerales, aquí me he subido un poco para ponerle aura y poco más que decir, bueno ahora os enseñaré una cosa, que este vídeo la verdad que era, lo voy a hacer para enseñaros, mostraros una cosa, una cosa que pasa pues, pues de gracia pasa también en los aviarios, hay que enseñarlo todo, lo malo también se enseña. Esto, hay gente, hace un rato estaba metido en el Facebook ese, también me meto por ahí de vez en cuando, cojeando, y bueno pues han salido ahí un grupo, hostia, una puerta abierta de la jaula. Pues que, muchachos, aquí les mando un saludo, mixtos de jilguero, mixtos de Extremadura y saco unos mixtos muy guapos la verdad, de unos colores, de dos colores preciosos. Pues estaban diciendo de las ortigas, y uno decía que si la lavaba con lejía, el otro que si la lavaba con vinagre de manzana, etc. Y entonces yo pues, ya sabes como soy, parece mentira que la gente no me conozca, que siempre voy con el punto de cachondeo, o de, no sé, yo soy así, nadie puede, es que no me van a poder cambiar, porque soy así. Y entonces he dicho yo, he puesto un comentario y he escrito, en el mercado no he visto yo un bando de jilgueros, y digo, estaban comprando lejía. Pues ya enseguida, ya sabes, gracioso de turno, en no sé qué, en no sé cuánto, digo, hay que ver, a la gente que poca, que poca esa tiene, que poca correa tiene. No, no, lo toman todos por siempre por el mal camino. Es cierto, después ya lo he puesto, fuera de bromas, cachondeo. Que es mejor lavar las frutas y las verduras, claro que es mejor. Ya no con lejía, lejía es un desinfectante, es lo mejor, vale. Cominar de manzana con agua simplemente, le damos un enjuague con agua, no hay que tener el remojo 24 horas ni nada de eso, le damos un enjuague con agua, y es suficiente, ¿por qué? Pues si, depende de donde cojamos las cosas, que me he puesto en el comentario, digo, depende de donde cojamos las cosas, si las cogemos donde saquen a los perros, o con la acera, o por aquí alrededor del pueblo, pegado a las orillas del pueblo, es diferente. Pero bueno, si cogemos las cosas, sitios que sabemos que no hay animales que saquen a los perros, ni cosas de esas, pues tampoco hace falta. Y más, como yo hoy que he cogido esto, y ayer estuvo lloviendo, eso no hace falta ni lavarlo ni nada. De hecho, yo la mayoría de las veces no lo lavo. ¿Que hay que se lava? Mejor, mejor, le quitamos restos de que puede tener de orina, depende de donde cojamos las cosas, como quiero decir, de orina, de tierra, de polvo, de fungicidas que le echan a fumigas, para los huertos, para lo que sea. De cualquier residuo que pueda quedarle, pues es mejor enjuagarlo, claro, fruta, la verdura, la fruta igual. Que luego nosotros, pues, cuando, como yo digo, yo pienso, y luego nos comemos nosotros una fruta, una verdura, y luego a luego ni lo lavamos. Pero bueno, que lo correcto es, no sé que mira tanto, lo correcto es lavarlo. Ah, no, es que la estoy mirando, la hembra que tengo en la copa, la está en el borde del nido, la estoy mirando para abajo, para abajo, así. Que habrá saca ya, pero que va, todavía no, saca el día 14, el día 14 saca, o sea que le falta todavía unos días. Sí están sacando algunas, estoy viendo por aquí cascaroncillos, en las bandejas. No hace falta que le estéis tocando a los pájaros, echando la hembra de los nidos, o sea, han sacado, o sea, no han sacado. Sino que, al mirar la bandeja, o en los comederos, vais a ver cómo se ven las cáscaras. El cascarón de huevo, mejor dicho. Que por aquí estoy yo, que he visto por aquí en una jaula. Yo sé que se la han comido los padres, jejeje. Pero también se comen las cáscaras. Como tiene calcio, tiene minerales. Y luego, luego, por el tinto de ellos, muchas veces, pues se las comen. Y muchas veces, como digo, las meten por ahí, dentro de los comederos. ¿No veis? Cáscaras. Cáscaroncillos que han sacado. Pues hay varias jaulas. Porque hoy, en principio, te hemos apuntado que me sacaban... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hembras. Mañana, dos. Día catorce, otras tres. Día dieciséis, cuatro. Día diecisiete, tres. Día dieciocho, dos. Día veinte y veintiuno, tres o cuatro. Y ya sucesivamente. Día veintidós, dos parejas. Día veinticuatro, otras. Nada, esto no para, señores. Llevo empuñado. Ya llevo gastado, anillado, una... Una tira de esas de anillas. Una tira de anillas llevo ya. Cincuenta. Y... Y los que quedan. Y los que quedan. Si no, se torce la cosa. Y empiezan luego a sacar segundas puestas de huevos claros. Que a veces... Entre una que sacan huevos claros, las segundas puestas que a veces los machos, pues ya que están de por sí gordos. Muchos de ellos. Y encima... Venga a comer, venga a comer para alimentar a los pichones. Y se ponen algunos machos, las segundas puestas pueden fallar los huevos. Pero es por eso. Porque se pueden poner más... Se suelen poner algunos gordos. Pero bueno, como yo digo, que nada más hace falta a mí... Se lo he dicho muchas veces. Si tuviera cuatro parejas nada más, diría... Coño, esta me ha fallado. Esta ahora se ha levantado el nido. La otra que si no sé qué. Que a veces pasa. Tenemos tres o cuatro parejillas nada más. Para que el pichón nuestro. Y hay un año. Que podemos sacar con cuatro parejas 50 pájaros. Y hay otro año que con cuatro parejas... Ya no otras. Las mismas. Que un año nos han sacado 50 pájaros. A lo mejor el año siguiente. Y habrá pasado alguno. Si os ha pasado, decídmelo. Comentádmelo por ahí en los comentarios. Y a lo mejor con las mismas parejas otro año habéis sacado 10 pájaros. ¿Por qué? Muchachos, los pájaros son impedecibles. Los pájaros un año crían de una manera, otro año crían de otra. Una hembra te hace una postura de una y te hace otra de otra. Y lo que no te ha hecho en un año te lo hace otro año. ¿Por qué? Tenemos que preguntarle a ellos. Y para preguntarle a ellos lo tenemos difícil. Son animales. Son animales. Incluso están de la misma pareja. Tienen comportamientos diferentes. A lo mejor ponen en Cuba. A este punto se ha levantado y se ha dejado los huevos. Saca los pollos por lo que sea, no le da de comer. Y es que sí. El macho, y eso que a lo mejor el macho que tuve el año anterior, no hay manera de emparejarlo con algunas hembras. Porque algunas hembras son temibles. Algunas hembras no hay manera de manarlas con los machos. Y no con un macho que le echamos y dicen, pues bueno, por lo que sea no se llevan bien, no se agradan y no se hacen pareja. No se hacen pareja. Pero es que le ponen a otro macho y tienen la misma. Hay algunas hembras como aquella que tenía yo hace unos años. Algunos sí las sabéis porque habéis seguido los vídeos. De la viuda negra. Que le puse la viuda negra. Muchacho, no había manera. Le meto un macho. No había manera. Me lo comía. Le meto hasta el amarillo, hasta el violado amarillo le metí. Que aquel no se resistía ninguna. No había manera tampoco. No hubo manera de sacarle yo aquí un pollo. Le doy a un amigo y la pareja. Un macho, la hembra y un macho. Y en su casa le criaron. Cambiarlos de sitio. Se ve que a la hembra cambiarlos de sitio. Cambiarlos de jaula. Cambiarlos de aviario. Se le fue toda la tontería. Por eso que digo que los pájaros son impredecibles. Lo que en un año sacamos a una pareja. Le sacamos 15 pájaros. Otro año la misma pareja. Podemos sacarle cero. Por unas cosas. Por otras. Y por las otras. Son muchos factores los que pueden intervenir durante la temporada de cría. Por eso el que, bueno, tiene X pareja. Pues le da igual. Como yo. ¿Aquí no ha pisado? Pues bueno, ya pisa la siguiente si quiere. El otro que no sé qué. Pues bueno. No poco pasa nada. Hay que contar con todo. Ya sabemos que. Si ha echado 20 parejas. Pues tienes la posibilidad de que a lo mejor te críen 15 parejas. Y las otras 5. Pues o no sacarle nada. O sacarle muy pocos pichones. Por eso digo que las matemáticas aquí no. Aquí no son 20 parejas. 10 pichones. 200 pichones. No, no, no. O decir. Venga, tengan todas estas parejas cuando lleguen a tantos pichones cortos. Yo conozco criadores. Que con muchas parejas han sacado al cabo del año. 20 pollos. Y otra gente con 4 parejas han sacado 50 pollos. Puede darse muchas circunstancias. Esto no es decir. Esto es así. Y luego toma, llévate esta pareja que a mí me ha criado muy bien. O esta hembra o lo que sea. Sí. En principio, sí. Pero ya tú ya la cambias de aviario. Lo cambias de sitio. No sé qué. No sé cuánto. Dos pájaros como son animales. Nunca puedes saber. Nunca puedes tener la certeza. De que vas a atinar con ellos. Y lo van a hacer siempre igual. Es cierto que la gente que empieza y echa dos parejicas, tres, pocas parejas, con mucha ilusión, pues se les viene el mundo encima cuando ven que... Ahora me ha puesto, me ha roto los huevos, me ha hecho un nido, me ha sacado el nido. No hacen nada más que pelearse. Los pollos se han muerto ahora uno. Mañana otro. En fin, cosas que pueden pasar ahí. Y ellos, como empiezan, pues se... Por eso, pues les afecta más. Les afecta más. Que a la gente que ya había muchos años criando, sabe cómo esto funciona y que esto es así. Que tenemos que contar que a una pareja le puede pasar esto, a la otra, a otra cosa, o a la otra, a otra. Hacernos una postura de cinco o seis pájaros criándonos perfectamente. La siguiente, sacar huevos claros. La siguiente, rompernos al macho los huevos cuando están a punto de salir. O han nacido los pechones y no los han matado. Y eso es así. Lo diga quien lo diga. Mira, este vídeo lo quería hacer yo para esto. ¿Lo veis? Una pareja que tiene los huevos que está incubando cuatro días. Y mirad cómo está la hembra. Y ahora porque me ha acercado. Está hecho en la bula. ¿Lo veis? No tiene ningún huevo atrancado. ¿Por qué? Porque lleva cuatro días o cinco incubando. Entonces, posibilidad de huevo atrancado no es. Estuviese poniendo, pues sí, le miraría a ver. De todas maneras, yo miraré. Pero ahí estáis viendo. Ya es una hembra nueva. Una hembra nueva. La he pasado. Ahí está. ¿Qué le pasa? ¿Quién lo sabe? Ahora miraré a ver las heces. Estaba en el nido. Se ha salido el nido. La ha visto fuera así. Los huevos fríos. Se lo ha pasado a otra pareja. Otra pareja se lo ha pasado. Y ahora, pues, miraré a ver las heces. A ver si son líquidas. A ver cómo son. Y, pues, ahora sí es el caso de que yo coja aquí el macho. Yo no le voy a echar nada. El macho se ve sano. ¿Veis el macho? El macho está completamente sano. Entonces, la hembra la saco de aquí. La meto en la jaula sola. Y le echo una gotica. Una gotica del antibiótico que yo gasto, un antibiótico de amplio espectro, que barre más enfermedades y a ver si atino con lo que ella tiene. A ver si no la he pillado muy avanzada y puedo sacarla adelante. Si la dejo, se hace una bola. Ya digo que está así ahora mismo así un poco más espabilada porque estoy encima de ella con el medio. Una vez cuando me retiro. Mirad. Voy a echar la gotica ya. Con tanto se lo hacemos. Y esto es, pues, pillarlos a tiempo. Tienen mucho que ver. Que pillar los pajarillos cuando tienen alguna enfermedad muestran algún síntoma. Como veis ahora mismo. Es el síntoma de embolamiento cuando se embolan los pájaros. Es porque tienen alguna enfermedad. Entonces, muchas veces depende de lo a tiempo que lo pillemos. Luego, otras veces, no se curan los pájaros simplemente porque no beben agua. Ya están tan afectados. El pájaro se embola, ni come, ni bebe agua. Yo ahora cogeré, le echaré la gotica en un bebedero y le cojo a ella, le mojo el piqui con el bebedero. Y le obligo, como que le obligo a que a ver si bebe un poco de agua. Pues, porque muchas veces no se curan porque como no reciben el tratamiento suficiente, porque ni comen ya, ni beben de tan débiles que están, pues no se curan. Terminan muriendo. Y esta hembra que tengo aquí, como canta. A ver si se saliera cantando. Ahora mismo estaba cantando. ¿Os acordáis de una hembra que os dije, os enseñé los huevos? Digo, madre mía, ha puesto huevos estos huevos, cuatro huevos que parece que los ha puesto las avispas. Mirad, pues el otro día me encontré un huevo en la rejilla, picoteado. Yo no sé si lo habrán sacado ellos a salir del nido o lo había tirado el macho, pues no lo sé. Y le quedaban, pues estos tres. Que por lo que veo este, a ver que lo vea trasluco. Vamos a ver. Bueno, parece que negro está. Lo vamos a dejar por si nace. Pues ha sacado dos pichuzucos, que no hace dos cosas más pequeñas. Pero le da de comer. Mirad, ¿eh? Un chiquitillo. Es que el huevo, ya ves como era el huevo. No ves que huevo. No ves que huevo. Y un huevo normal. Pero a los que está uno pata arriba. Ahí. A ver si aquí en el cacharrico este que tengo aquí. Lo voy a enseñar a un huevo. La que ve la diferencia. De un huevo normal. A lo que ha puesto ella. Oye la diferencia. Un huevo normal. Y mirad que huevo. Ahí está la diferencia. Lo acerco cada vez para ser más grande. Pero vamos que. Que es bastante más pequeño que el otro. El fino y alargado. Bueno. En este caso lo importante. Ya no es que el pájaro. Pues va a nacer un pájaro más pequeño, lógicamente. Pero que lo críen. Que lo saquen adelante es lo importante. Vale, vamos a dejárselo. Que a uno ya le ha dado de comer. Que le dé al otro. Esto también tiene un poquito tiempo. Uno, dos, tres. Tres, Isabela. Aquí puede salir macho y hembra. Porque el macho y Isabela. Y la hembra también. Es que este macho lo tengo con dos hembra. Una es verde con moña. Que uno ha sacado. Y esta que es la Isabela. Como esta ha puesto primero. Yo sé que estos pichones son de la Isabela. Ahí está. Y aquí puede salir macho y hembra. Que el macho es Isabela. Y ella también. Cuando ponen los dos a la misma vez. Las dos hembras. Pues dice. Como el hijo uno por ahí. Juan, ¿cómo sabes? Luego no sabes cuáles son los hijos de una y de otra. Si encima ponen los dos en el mismo nido. Efectivamente. Si ponen las dos hembras en el mismo nido. ¿Cómo vamos a saber? Que huevo de una hace huevo de otra. Hombre. Luego si la hembra. Si sale con Isabela. Y el macho es portador. Según sean. Según sean machos. Según sean los colores de las madres. Pero que bueno. Que para no tener luego que nos equivoquemos. No vayamos a echar luego hermanos con hermanos. Que en este caso. Es el mismo padre. Pero las hembras son diferentes. Se podrían echar entre sí. Pero claro. Como han puesto la dada en el mismo nido. No sabemos que. Que pájaro es de cada hembra. Y podemos echar dos hermanos. A la hora de criar. En ese caso. Yo cuando tengo esas dudas. Me pasa así. Luego que hago. Que luego. Si una de esas hembras. O de esos machos. Lo he hecho a criar. Pues le he hecho a un pájaro. Que no toque nada de ellos. Que no toque nada de ninguna de las dos madres. Por si me he equivocado. Y que no toque nada de el macho que le he echado. Pero puedo echar otro macho que me he tenido de algún lado. O otro macho que tengo yo que sé que viene de otro sitio. ¿Entendéis? Pero nunca echarlo de esas dos hembras y ese macho. Por si no hemos equivocado. Y las dos hembras las han puesto en el mismo nido. Porque si pone cada una su nido. No hay problema. Pero si nos ponen las dos en el mismo nido. Ahí tenemos el problema. Que no sabemos qué pájaro de qué hembra. Aquí. Aquí. Es complejo. Pero bueno. Aquí viene la madre. Los abuelos. Todo. Todo. Y a hacer nosotros la hora de hacer las parejas. Nos tenemos que ir siempre al libro de cría. El DNI de los pájaros. Veis. Otra que ha sacado. Y ahora le queda un huevo. Tiene tres pichones. Que mirad que el bucho ya le ha puesto ya. Ya te digo yo que estos pájaros normalmente. Este igual. Estos pájaros normalmente embuchan bien. No tengo problemas. Este ha salido un poco más tardío. Bueno. No tengo problemas a la hora de que los embuchamientos. Estos pájaros embuchan bien. Esta pareja fijaros. Tenía tres huevos. Dos solamente pisados. Va a sacar un pichón. Aquí tengo mucho interés. Mucho interés porque es un macho que da muy buenos pájaros. Que es de 2017. Son seis años lo que tiene ya. El año pasado le pude sacar pocos pájaros. Y este año pues voy por el mismo camino. Pisa muy poco ya. Está gordo. Es un pájaro que siempre ha sido gordo. Y... Sí, ha pisado. Pero ya últimamente pues va pisando menos. Como veis aquí está. La primera postura. La primera postura. Los tres huevos que puso nomás. Tres claros. Segunda postura. Esta. Tres huevos nomás. Dos pisados. Vamos a ver si tengo suerte que los quiere. Porque estos pichacicos me interesa mucho sacarlos adelante. Y estos huevos se los he pasado a otra pareja. Otra pareja que tenía los huevos claros. Se los he pasado. Y la hembra la voy a dejar unos días en celo. Le meto otra vez el macho a ver si puedo sacarle otro par de huevecicos pisados. Ya el pájaro ya tiene siete años. ¿Cuánto he dicho? Seis años. Ya os digo. Cada vez pisa menos. Hay pájaros que es cierto que con siete años pisan perfectamente. Pero otros pues pisan menos. Y de por sí hay un pájaro que el metabolismo es gordo. Ahora es un pájaro espectacular. Por eso el interés que tengo. Algunos que tengo que saqué el año pasado. Que les saquemos pocos pájaros. Pues ahí los tengo. Un par de machos. Que están muy bien. Muy bien. Y dos o tres hembras también las tengo criando. Son dos amarillas que tengo por ahí. Y la otra no me acuerdo qué color era. Vale que saqué cinco nada más el año pasado. Lo pueden sacar. Este año pues con que les saque cinco o seis pájaros ya me conformo. Ya me conformo. Lo que tengo del año pasado y otro año. Y lo que saque este año pues va a ir siguiendo la raza del padre. La sangre del padre. Con estos pájaros es que no falla. Ahí es que hay machos. Que es que no fallas con ellos. Le eche lo que le eche. Le eche la hembra que le eche. Ahora le he metido una estabela de loro molido. Le queda pajarazo. Comprobado. Todo. Hombre puede haber alguno en todos lados sale. Pero que hay pájaros que es que transmiten. Que es que transmiten mucho. Ya ha sacado. Y lo primero que yo hago nada más que saca. Es ponerle su brócoli. Lo parto así. ¿Por qué? Esto de dentro de aquí. Esto se lo... Le encantan los pájaros. Todo el tronquito. Lo ponemos así. Luego así lo parto. Y tira. Y así le pongo más o menos. Depende de los pájaros que tenga. Lo grande que estén los pájaros. Y esto ya... Esto es a diario ya. Todos los días. Incluso a veces. Si puedo. Se lo cambio dos veces al día al brócoli. Si no. Ya os digo. Esto a diario. Y a la vista está. Como quieran los pichones de...